Hola Funkoleccionistas, mi nombre es Eduardo y bienvenidos a un nuevo video de PopReview MX. Bueno amigos, como lo pueden notar, ahora hay un nuevo fondo ya que no me encuentro en la ciudad. De hecho es un poco raro que no haya nada relacionado a Funko detrás de mí. Pero como les digo, no estoy en mi casa, estoy fuera de la ciudad, no quería dejarlo sin video y ahorita que tengo como un ratito libre, pues decidí grabar. Este video va a estar muy interesante porque vamos a hablar de mucho, mucho, pero mucho dinero. Hace unos días me apareció una publicación en donde decía que los coleccionistas de Funko, así como nosotros, no somos realmente coleccionistas. El argumento que este chavo daba era porque los Funko Pops eran muy baratos, lo cual se me hizo... ¿Cómo se le dice a la gente que habla sin saber? Allá. Lo cual sinceramente se me hizo un poco ignorante de su parte. Sí, es verdad que hay Funko Pops muy baratos. Un pop regular actual o algo más o menos de moda ronda entre los 300, tal vez 400 pesos. También depende el personaje y la película o la popularidad. Si son Pops no tan buscados, de una película que no llama mucho la atención o de un personaje que nadie los conoce, puedes encontrar Funko Pops hasta de 100, 150 pesos mexicanos. Pero amigos, lo que les voy a mostrar a continuación es de otro planeta. Hay Funko Pops un poco caros, como por ejemplo este, o como por ejemplo este otro, pero digamos que aún está en nuestras posibilidades. Si te lo propones y juntas un poco de dinero, sí te lo puedes comprar. Pero como les dije, lo que les mostraré, esto ya es de otro planeta, esto ya son las ligas mayores. Para algunas personas estos precios son demasiado exagerados, pero así es el mundo del coleccionismo, amigos. Y para todas esas personas que piensan que los Funko Pops no son caros, pues aquí les van los 10 Funko Pops más caros del mundo. Antes de comenzar, quiero aclarar que los precios los voy a sacar de la aplicación de Funko. Estos precios básicamente todos los días cambian, pero normalmente los 10 que les voy a mostrar a continuación siempre están en esa posición. Hay veces que por ejemplo el segundo pasa al cuarto, el quinto pasa al tercero, pero casi siempre son los mismos. Así que les voy a dar el orden del día de hoy, que es 2 de junio. Este día se está grabando el video, no sé cuándo lo vaya a subir. Tal vez el día que lo suba ya hayan cambiado de posición, pero estoy casi seguro que van a ser los mismos días. Y ahora sí, comencemos. En la posición número 10 tenemos el Pop de Boo Berry en su versión Glow Chase. Esto quiere decir que esta versión brilla en la oscuridad. Este Pop es de la línea AD Icons y salió en el año 2011. Su valor hoy en día es de más o menos 110,848 pesos mexicanos. Es decir, unos 5,570 dólares. ¿Verdad que eso es mucho dinero? Y eso que apenas vamos en el número 10. En la posición número 9 tenemos al holograma de Darth Maul de Star Wars. Este es en su versión Glow in the Dark. Este Pop salió en la San Diego Comic Con del año 2012. El valor de este Pop hoy en día ronda los 111,457 pesos mexicanos. Es decir, unos 5,600 dólares. Ahora vamos con la posición número 8 en donde vemos a Freddy Funko vestido de Buzz Lightyear. Este Pop también es Glow Chase. Salió en la San Diego Comic Con del 2011. Y está limitado a tan solo 12 piezas en todo el mundo. El valor de este Pop ronda los 113,032 pesos mexicanos. Más o menos unos 5,680 dólares. En la posición número 7 tenemos a Dumbo pintado como un payasito. Este Pop salió en la San Diego Comic Con del 2013. Es limitado a tan solo 40 piezas en todo el mundo. Y el valor de este Pop ronda los 122,982 pesos mexicanos. Más o menos unos 6,180 dólares. En la posición número 6 tenemos de nuevo a Freddy Funko pero esta vez vestido de Frankie Berry. Este Pop también es la versión Glow Chase y salió en la San Diego Comic Con del año 2011. El valor de este Pop hoy en día ronda los 127,374 pesos mexicanos. Es decir, unos 6,400 dólares. Bueno pues hasta aquí ya hablamos de muchísimo dinero pero aún faltan los 5 más caros de todo el mundo. ¿Están listos? En la posición número 5 tenemos de nueva cuenta a Freddy Funko pero esta vez vestido como Venom. Este Pop salió en la San Diego Comic Con del año 2019 y es limitada a tan solo 24 piezas en todo el mundo. Este Pop debido a que ya va a salir Venom 2 subió muchísimo de precio. Su valor hoy en día ronda los 149,175 pesos mexicanos. Es decir, unos 7,500 dólares. Con esto ya te compras un muy buen coche. En la posición número 4 tenemos a nuestro viejito hermoso que en paz descanse, Stan Lee. Este Pop está vestido como un superhéroe y el color es metalizado. Este Pop de Stan Lee salió en la San Diego Comic Con del año 2017 y su precio hoy en día ronda los 150,663 pesos mexicanos. Es decir, unos 7,570 dólares. En la posición número 3 tenemos a Freddy Funko vestido de Jaime Lannister. Creo que así se pronuncia, jamás vi esta serie. Este Pop salió en la San Diego Comic Con del año 2013 y su precio ronda más o menos en los 182,287 pesos mexicanos. Es decir, unos 9,160 dólares. En la posición número 2 tenemos a Freddy Funko vestido como Cone Cholula. Esta es la versión Glow Chase y salió en la San Diego Comic Con del año 2011. Este Pop es limitado a tan solo 15 piezas en todo el mundo y su valor hoy en día ronda los 198,910 pesos mexicanos, más o menos unos 10,000 dólares. Y ahora sí, tambores, aquí les va el número 1. En la posición número 1 tenemos al personaje de Alex Delarge de la película La Naranja Mecánica. Este Pop es la versión Glow Chase, salió en el año 2012 y su valor hoy en día ronda los 264,683 pesos mexicanos. Es decir, unos 13,300 dólares. 13,300 dólares amigos, ¿ustedes qué harían con todo ese dinero? A pesar que yo amo Funko y me encantan los Pop, si yo tuviera ese dinero ni de loco me lo gastaría en eso. Hay cosas más importantes en las vidas. Pues allí lo tienen los 10 Funko Pops más caros de la historia, pero antes de que termine el video, aquí les va un bonus de un Funko Pop que no está en la aplicación, pero hoy en día cuesta muchísimo más dinero que el número 1 que les acabo de mostrar. Les cuento un poquito del por qué es tan caro. Resulta que en la San Diego Comic Con del año 2016, las personas de Funko se pusieron a regalar chocolates. Los chocolates eran muy parecidos a los que salen en la película de Willy Wonka. Las personas que han visto esta película sabrán que algunos chocolates incluían un ticket dorado. Pues en estos chocolates que regaló Funko era el mismo caso. De todos los chocolates que estuvieron regalando, solamente 10 incluían el boleto dorado. Si tú eras de esos afortunados, podías cambiar ese ticket por este Funko Pop de Willy Wonka con un Oompa Loompa en su versión dorada. Este Tupac jamás lo volvimos a ver en ningún otro lado, solamente fue exclusiva de esa convención. Esto quiere decir que solamente 10 personas en todo el mundo tienen este Pop. Por eso es que es tan exclusivo y tan caro. Ok, ahora escucha muy bien este dato. La última vez que una persona compró ese Funko Pop, lo compró en casi 50 mil dólares. O sea, casi un millón de pesos mexicanos. Este Funko Pop lo puse como un bonus porque este ya es como el santo grial de los Funko Pop. Así que personas que andan diciendo que coleccionar Funkos no es de un buen coleccionista, o que los Funko Pop no son caros, ¿cómo les quedó el ojo? Pues amigos, espero les haya gustado este video. Como les dije, pues ahora el fondo es un poco diferente, pero no quería dejarlo sin video. Así que espero aprecien ese detalle y me regalen un like. Si tú me sigues en TikTok, probablemente ya sabías estos datos. Pero estoy seguro que aún hay personas que no tenían ni idea. ¿Quieres ver cómo una persona se enoja de que valga tanto una figurita de estas? Ponle el video a tus papás. Bueno amigos, recuerden que si quieren apoyarme no olviden dejar su like. Si quieren ahí comenten algo, compartan el video, activen la campanita y si aún no lo hacen, los invito a que se suscriban. De mi parte sería todo, espero tengan una excelente semana. Nos vemos para la siguiente y recuerden vivir su vida un Funko Pop a la vez. ¡Nos vemos amigos! ¡Vamos amigos! ¡Vamos! ¡Vamos!